Hoy los estamos saludando desde el municipio de Andes, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a María Eugenia González, y con ella hablaremos sobre algunos aspectos que considera importantes en su vida, mientras preparamos unas verduras salteadas. María Eugenia González ¿Cómo estás Juan Esteban? Yo quiero conocer cómo es el día a día de una mujer que tiene una sensibilidad artística tan bonita, que le imprime a cada una de las cosas que hace, y que además tiene una forma tan particular de ver el mundo. ¿Está muy chido este espacio? Sí, aquí trabajo con mi esposo. Norberto, por favor vienes un momento. Ah, ¿trabajan aquí los dos? Sí, acá trabajamos los dos. Él tiene allá la floristería y yo tengo acá la peluquería. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, don Norberto. Ah, bueno. Pues muy bien, por acá conociendo y visitando. Bienvenido. Oye, pero qué tan rico que tienen el espacio los dos acá junticos. Sí, trabajamos chévere acá. Aquí tenemos la floristería, aquí peluquería. Ah, bueno. Servicio completo. Ah, eso está muy bien, ¿cierto? Eso sale con flores y arreglado de una vez. Así que si necesita el servicio, con mucho gusto. Ah, pero yo creo que todavía aguanta un poquito. No, yo creo que las patillas le hace como falta un poquito. Si quiere, con mucho gusto, sí. Bien paciente, quítese el morral y bien pueda pase. Ah, eso es de una, ¿cierto? Eso es de una. Yo amo mi profesión, me encanta lo que hago. Mis clientas se convirtieron en amigas porque son clientas de todo el tiempo que hace que tengo la peluquería. Yo amo mi profesión, lo disfruto al máximo. ¿Y cómo ha traído con la peluquería? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Llevo ya mucho tiempo con ella y una clientela muy fiel y muy querida. Prácticamente las clientas son amigas ya, de muchos años. Es que yo creo que el peluquero o la peluquera es una persona de confianza. Una vez uno me encuentra con quien se siente cómodo, yo no se casa. No, ya no cambian, eso es verdad. Yo cuando estaba en la peluquería con María Eugenia recordé, de alguna manera, o lo asocié con el consultorio médico. Porque yo creo que son dos espacios donde las personas acuden teniendo un acto de confianza y donde además buscan de alguna u otra forma ser escuchadas. Facundo Cabral decía, el que trabaja en lo que no amo es un desocupado. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las cosas, para uno hacerlas bien, toca amar lo que se hace para uno disfrutarlo al máximo. O sea, que yo podría decir que yo me saludo cuando amo lo que hago. Y cuando le pongo amo ahora, cuando se le pone pasión, cuando hace uno las cosas con amor, con dedicación. Yo creo que sí. La peluquería se convierte en un confesionario. Esa silla tiene su encanto y las personas a veces llegan a la peluquería, a las clientas, con sus problemas, sus dificultades, le cuentan a uno sus historias y termina uno de doctora corazón pre-derecho. Esta ensalada que vamos a preparar me encanta porque es muy nutritiva, por el hecho de ser al vapor, conserva todos los nutrientes, además es muy rica de sabor y es muy colorida. Muy bien María Eugenia, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Esta ensalada lleva brócoli, coliflor, pimentón, habichuelas, cebolla, zanahoria, mazorca, papa criolla. Y van con una salsa que se prepara con pasta de tomate, un caldo básico, fécula de maíz si es necesario para espesar un poco la salsa y pimienta al gusto. Es que tenemos delantalito. Claro. Bueno, entonces, aprovechamos y nos lavamos también las manos. Claro. Para que en ese momento estuve muy bien. Sí, se está bien. Entonces, sacamos los arbolitos, como decimos. Sí, yo siempre le digo arbolitos, pues. Sí, es que la mayoría de las personas... Y así ahorita le pegamos una lavadita. Sí, claro. Y contame una cosa, ¿llevas mucho tiempo con tu esposo? Con mi esposo llevamos, fuimos dos años, dos meses novios y llevamos 23 años de casados. Ay, siempre ya bastante tiempo. Sí, sí, tiempito, yo creo que ya pasamos la prueba. Sí. Sí, yo creo que ya como que cuajó la cosa, ¿cierto? Sí, con mi esposo nos hemos llevado muy bien. Llevamos 23 años de casados, dos años y medio de... dos años, dos meses de novios. Y somos muy afines. En el arte, en la pintura, por ejemplo, compartimos la pintura. Sí. Las habilidades que tenemos en la cocina, las compartimos ahorita que tenemos, pues, que... Que están con lo de los eventos. Porque mira, María, que de pronto para muchas personas puede ser algo un poco temeroso como compartir tantos espacios o compartir tanto tiempo con su pareja, ¿cierto? En todo el tiempo que llevamos juntos, nos hemos separado, o cuando él ha salido a trabajar algunas partes, o cuando me han hecho cirugías en mis ojitos. Desde muy niña he manejado un problema visual, más bien grave, pero lo he asimilado como tal. He pasado por varias cirugías, trasplantes de córnea, iridectomías, glaucoma, pero eso no ha sido un impedimento para yo hacer las cosas que quiero hacer. Ahí está. María, y cuéntame, ¿vienes de una familia grande? ¿Qué tal es tu familia? ¿Todos viven aquí en Andes? No, no todos, pero sí, mi familia es más o menos numerosa. Conmigo somos ocho hermanos, está mi mamá, ya nos faltó mi papá, va a ser cinco años ahorita en diciembre. La familia para mí es lo más importante, yo pienso que es la base de la sociedad y mientras podamos vivir en una familia en paz y podamos compartir con la familia todas las ocasiones que sean necesarias, me parece importantísimo. ¿Estas sabicholas ya están lavaditas? Sí, ya están lavadas. Esas se pican en buliana, sesgaditas como para que quede una presentación bonita y diferente. Sí, porque te preguntaba, porque es mejor tenerla primero a lavadita y después cortarlas, porque si lo hacemos a revés ya después se nos llenan de agua. Yo aquí veo como muchas pinturas, muchas cositas que le dan pues como una vida bien bonita a la casa. Sí, los dos pintamos y las obras que hay en la casa son de ambos. O sea, que por aquí hay obras tuyas también. Sí, acá también hay obras mías. Bueno, entonces ya tenemos todo picado y lavadito, ¿sí o no? Sí, sí, ya está. ¿Y dónde descartamos toda esta basura? Ese orgánico nosotros reciclamos. Acostumbramos siempre un recipiente para el orgánico y obviamente el reciclaje, todo lo que es reciclable aparte. Y la basura, basura aparte, porque acá en el municipio nos hacen amonestaciones la primera y segunda vez, ya la tercera vez nos hacen comparendo ambiental. Pero mira que es una medida como bien interesante entonces que el municipio tiene para poder, digamos que ayudar en que entre todos cuidemos el ambiente. Sí, obviamente hay gente pues que todavía le da mucha dificultad a esta cultura, pero nosotros sí la aplicamos. Es cuestión como de organización y de costumbre. Y eso no da ninguna dificultad separarlo. Pues se puede hacer de dos maneras. Si uno tiene la oportunidad de tener una vaporera en la casa, que es para hacer las verduras al vapor, lo hace. Y si no, en una olla que tenga rejilla para que se puedan cocinar al vapor también. Haber cocinado las verduras al vapor resulta ser muy positivo porque nos ayuda a preservar todo ese contenido nutricional que tienen las verduras en mayor medida. Y para algunas personas que no utilizan este método de cocción, sino que cocinan las verduras en agua hirviendo, deben tener presente que ese tiempo no debe exceder los dos minutos, porque cuando pasa el límite perdemos mucho del contenido nutricional que estas verduras tienen. Conectamos, ponemos, este tiene un relujito muy chévere, ponemos ocho minuticos y ya empieza el agua a hervir y obviamente se cocinan pues en un momentito. La coliflor contiene azufre que a algunas personas les puede generar gases o flatulencia. Y para evitar este síntoma tan molesto, se puede cocinar la coliflor con algo de hinojo o con comino y eso evita que nos genere tantos gases y tantas molestias. O por ejemplo, acompañarlos con una aromática de hierbabuena. Esta ollita, por ejemplo, tiene esta rejillita, entonces se echa el agüita también a determinado nivel. Se coloca la rejilla encima y ya luego se echa, por ejemplo, en este caso vamos a echar la bichuela, la mazorquita, por ejemplo. Esta sí se tapa y se pone al fogón. Entonces ahora vamos a saltear el pimentón con la cebolla, ¿cierto? El pimentón y la cebolla, sí. Bueno, aceite de oliva, esta sí se puede sofreír junto. Se podemos echar. Bien. Y las altitas que le vamos a agregar le va a dar el sabor con el toque final a la cebolla. ¿Será que mientras esto se sofríe, pues como un ratico, alcanzamos a que me muestren los cuadros? Sí, claro. Sí. Le quitamos un poquito el fuego para que no se nos vayan a quemar. Eso, ya muy bien. Y mientras se sofríe, podemos ir a mirar las obras si quieren. Perfecto. Esta es una marina que pinté cuando empecé las clases de pintura. Y esta es una obra de una señora de acá, de Andes, que vendía libros. Ya no lo hace. Mis pinturas yo pienso que reflejan mi forma de ser y de pensar y de ver lo exterior. Yo no soporto la luz, por obvias razones, entonces tampoco soy capaz de plasmarlo en el lienzo. Yo pinto muy oscuro. Yo pinto como veo. A mí este mi nunca. Traje la idea y lo plasmé. Sí, bastante bien. Igual, la luz está en ti y la reflejas en cada una de las cosas que haces. Si no, mira esa sonrisa tan bonita que tiene. De día y noche, pero que es luminoso. Sí. ¡Qué maravilla! Otra vez viernes, otra vez aquí, otra vez saludando. Y recuerden que la salud comienza saludando. Así que despejen la mente, abran la risa, abran el corazón y el conocimiento, porque hoy te haremos un tema muy interesante. Mi Sebas, amor. ¿Qué más pues de esperanza? ¿Cómo me le fue en la semana? Cuente todo. Ay, pues lo más de bien, siguieras estudiando, trabajando mucho, pero digamos que con muchas cosas que hacer. Pero digamos muy contento, porque puedo decir que tengo el placer de poder dedicarme enteramente a lo que me gusta. O sea, yo puedo decir que definitivamente trabajo y hago las cosas que me gustan y que me apasionan y ese es justo el día de hoy. Sí, ese es justo el tema del día de hoy. Ese es justo el tema del que nosotros vamos a hablar hoy y que nosotros vimos parte de eso con María Eugenia, con su historia Nando. Ay, tan linda esa historia Nando, es cierto, con María Eugenia tan bella que la saludamos por ahí derecho, miga, y por allá todos tan bien que nos atendieron la vez que fuimos de lo más de bien tan rico. Así es, y mira que ella es una mujer que uno ve siempre optimista, con ganas, buscando, muy creativa, y que uno ve que definitivamente ella disfruta cada una de las cosas que hace y eso también ayuda a que se mantenga muy saludable. O sea que, mijo, vamos por partes. El tema del día de hoy entonces es hacer lo que nos gusta, ¿cierto? Amar lo que hacemos. Así es, mira que uno dice también que están como las dos cosas, digamos, amar lo que se hace y hacer lo que se ama, ¿cierto? Ay, espere, repítame eso otra vez tan bonito. Entonces, es como amar lo que se hace y hacer lo que se ama. Que uno dice que pueden ser dos cosas como iguales, pero siempre tienen como una diferencia entre ellas, ¿cierto? Porque uno, idealmente, pues ojalá que siempre pudiéramos hacer lo que amamos, o sea, ojalá que siempre pudiéramos estar haciendo cosas que nos generen mucha pasión y mucho amor. Pero no siempre es así, ¿cierto? Entonces, también, cuando de pronto no tenemos la oportunidad de hacer esas cosas que tanto amamos y que tanto nos mueven, también es muy rico empezar a buscar cómo vamos a desarrollar ese amor y ese aprecio por lo que hacemos. Eso es verdad, mi Sebas, porque sabe que, vea, vivimos en un mundo real. Sabemos que la gran mayoría de personas están más en un trabajo que les toca, que realmente, ¿cierto?, quieren. Pero entonces, con respecto a nuestro tema y con respecto a lo que estamos diciendo, se trata entonces es de aprender a amar lo que tenemos, ¿cierto? Así es. Y buscar lo que amamos también. Eso, entonces, también entender que si en este momento estoy en un trabajo que no me gusta mucho, que no me mueve del todo, pues entonces siempre estar pensando en qué es lo que yo quiero hacer, a dónde quiero llegar, y ver eso también como algo que puede ser temporal y que me pueda ayudar a acercarme cada vez más a lo que a mí me gusta. Ay, Sebas, entonces, súper chévere, entonces, ¿qué nos vas a invitar a ver? Claro, vení para que damos un video gráfico para que nos ayude a ver un poquito más sobre este tema, ¿te parece? Hágale, pues, mío. Amar lo que se hace es poner pasión y energía en cada una de nuestras labores, es contagiar a quienes nos rodean de la alegría y la sensación de libertad que sólo se puede lograr cuando decidimos y elegimos lo que queremos sembrar para nuestro futuro. La felicidad está en los pequeños detalles, en levantarnos cada mañana pensando en el día que tenemos por delante, en plantearnos objetivos y hacer todo con entusiasmo y compromiso. Está en disfrutar y aprender de cada cosa que hacemos, en compartir alegrías y enseñanzas desde lo más simple. Para hacer lo que se ama debemos identificar nuestras pasiones, reconocer nuestros intereses, explorar habilidades y talentos, descubrir el potencial que tenemos y enfocar el qué hacer en oportunidades para cumplir sueños y deseos. Así, entendemos que cada paso y cada acción que realizamos es importante para alguien, que todo tiene un valor especial y que el secreto está en que a través del cariño y el amor logramos mejores resultados. Yo me saludo cuando amo lo que hago. Yo me saludo cuando amo lo que hago. Eso me encanta, señor. Claro que sí. Mira que eso también tiene mucha relación con los otros temas que hemos estado hablando acá en Saludando. Estaba que te preguntaba eso. Ajá, mira, por ejemplo, mira que hace ocho días hablábamos de las relaciones positivas, ¿cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago lo que a mí me gusta y lo que me mueve, yo estoy convencido de que eso se nota. Porque ahí se ve en la energía, en la disposición, en la forma en que uno trata a los otros. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga que trabajar atendiendo a las personas, un carnicero, el que estaba riendo, el del banco. Exacto. Cuando él disfruta eso que hace, eso se le nota y va a tratar mucho mejor a las personas. Entonces, ¿va qué? Va a establecer relaciones positivas con los otros. Ay, Sebas, o sea, que entonces a mí se me parece mucho también con uno de los primeros programas que tuvimos que hablábamos de proyecto de vida. Eso. Y cómo le ayudábamos a nuestros hijos a construir ese proyecto de vida. Entonces, mira que si todavía tenemos más presente este tipo de cosas, qué es lo que le gustan a nuestros hijos, o cómo podemos aprender ciertas cosas del amor. Ajá. O sea, no tendríamos, digamos, tantos problemas y tantos adultos tristes sin saber qué es la felicidad o cosas así. Eso tienes toda la razón. Mira, por eso es que es muy rico que uno en la vida haga también como un alto y que se ponga a pensar, a ver, a mí qué es lo que me mueve, a mí qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta. Mira, porque entonces esos deseos de hacia dónde me debo yo dirigir, debe salir de uno, debe salir de sus pasiones. Y no por lo que otra persona me diga, vea, usted tiene que estudiar esto, usted debe meterse a esto, trabaje en esto para que consiga plata. O como yo hice esto, entonces usted haga esto y ahí es donde estamos cerrando. Y así debe salir, es de uno, ¿cierto? El corazón. Porque así lo vas a disfrutar mucho más. Y mira, aquí tenemos hoy justamente un invitado que es un ejemplo de esto. ¿En serio? Claro, imagínate, tenemos a Fabio. A Fabio muchas personas lo pueden conocer por Camino al Barrio, que ahorita nos va a contar un poquito de qué se trata. Y él, pues además de participar en este programa, que lo que busca es ver cómo desde las comunidades se gestionan también y se hacen algunos proyectos. Es muy chévere, sí, van a todos los barrios. Así es. Entonces, además de él hacer eso que le gusta tanto, pues para que nos cuente qué más le gusta hacer, ¿no? Sí, y también le podemos decir en las casas que se acuerden que estamos en vivo para que nos marquen 232-4604-018-051-5015. Oiga, no me volví a visitar el viejito al imán. ¿No? No, el Alzheimer nunca más volvió a mí. Ah, eso está muy bien, por eso es que es bueno estar haciendo de vez en cuando. Bueno, presénteme pues a este muchacho. ¿Qué más puede, bien o no? Fabiecito. Fa, fa, fa. Esperanza, ¿cómo estás? ¿Qué más querido? Muy bien. ¿Cómo va todo ese camino al barrio? Ven, incéntate. Bueno, todo muy bien, muy contento de estar obviamente aquí en el programa de ustedes. Sí, que tan bueno. Y bueno, como Sebastián anunciaba un poquito y anticipaba, es un programa de televisión pública que, vale decirlo, hace parte de la responsabilidad social que PM tiene con las comunidades. Y el objetivo fundamental es ir a las comunidades y hacer visibles esos proyectos comunitarios, barriales, pero sobre todo narrar esas historias de vida de esos personajes que con mucha pasión, que justamente es el tema de hoy, construyen también territorio. Es muy bello y bueno, invitados todos para que lo vean. Mira, ¿qué tal rico? Porque, digamos yo que he tenido la oportunidad de conocer tantas historias en las comunas, en los corregimientos, y en algunos municipios como vivimos en Andes, esto es muy rico porque uno aprende mucho y uno empieza a ver la vida como desde diferentes perspectivas y eso enriquece muchísimo, ¿cierto? Claro que sí. O sea, el aprendizaje diario, eso es un programa que uno hace con todo el amor del mundo y que tiene muchísimas bondades, entre esas las que vos, Sebastián, habías dicho, y es conocer diferentes miradas, imaginarios, perspectivas de la vida. Gente que muchas veces, con muchas carencias, pero prima la voluntad y la pasión y es capaz de sacar las cosas adelante. Sin nada, de lo que hemos hablado también anteriormente, que sin nada, sin tener ni dinero, ni cosas en las manos, solamente las ganas y la pasión por salir adelante, por sacar adelante proyectos. Y es que eso ya es tener mucho, ¿cierto? Desde que uno tenga esa pasión y algo que lo mueva y esa iniciativa, eso es, digamos que mejor arranque se necesita que eso, ¿cierto? Pero bueno, entonces, contanos vos, entonces, te dedicas en el programa, pero vos, ¿a qué otras cosas te dedicas? Sí, ¿qué haces o qué estudiaste? De todo, contanos todo. Bueno, yo soy docente del municipio de Medellín desde hace ya 10 años, llevo 4 años en la institución educativa La Milagrosa, ahí en la Comuna Número 9. Yo soy profe. ¡Ay, feliz día del profe y feliz día del profe a todos allá! En cada que este mes también es de los profes. Claro, que sí, un abrazo bien grande a todos los profes, que sin duda yo creo que todos nosotros nos debemos a muchos profes que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en la vida, ¿cierto? Sí, ahí pues, ese paréntesis. Muy bien, entonces, ¿eres profe? Bueno, soy profesor, entonces, felizmente, llevo ya 10 años, como les acabo de decir. ¿Qué dictás? ¿Qué dictás? Yo pertenezco al área de tecnología, pero por mi formación, yo soy ingeniero, pero además de eso, estudié periodismo y algunas cositas de antropología y música, también tuve la suerte en otro colegio, que es el primero donde estuve, cuando arranqué en el año 2006, en el Popular, en el Federico Carrasquilla, y he dictado también literatura, composición, entonces, bueno, ciertas cosas... ...es de vida, eso es que uno nunca olvida. O sea, que le he atropado por varias áreas. Sí, y ahora estoy en el área de tecnología, que también me encarreta muchísimo. Ah, bueno, qué tan rico. Bueno, y sí, y hablando, digamos, del tema de hoy, ¿qué es esa pasión por lo que se hace? Y ojalá uno tener la oportunidad de dedicarse a lo que ama. Entonces, esto de la docencia, ¿siempre lo tuviste claro cómo llegó a tu vida y cómo te genera satisfacciones en este momento? Bueno, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre pienso que las cosas más significativas en la vida, al menos en mi caso, suceden por azar. Yo seguía la docencia por una cuestión realmente de azar. Yo terminé la ingeniería, estaba trabajando con Movistar, en ese momento me estaba yendo muy bien económicamente, y una vez llegó rápidamente, llegó un compañero y me dijo, tengo una posibilidad de escribirme para ser docente, pero no lo voy a tomar, estoy haciendo otras cosas. Entonces, ¿será que vos lo haces? Yo le dije, hermano, no, pero igual él dejó el fichito ahí en un libro, estaba leyendo el libro, lo abrí, y ese mismo día tenía la posibilidad entonces de escribirme, me escribí y empecé con la docencia. Entonces, renuncié a la parte de Movistar y me quedé realmente con lo que realmente sentía que me movía el corazón, que antes no lo encontraba entre mi proyecto de vida, pero en el momento de hacerlo supe que realmente eso era lo mío, y todos los días me convenzo más de eso. Eso sí es encantador, ¿oíste? Es cierto. Escuchar a alguien cuando está enamorado realmente de su quehacer, los invito entonces a un momentitico, nos vamos a ir un momentitico, pero ya venimos, y recuerden que nos llamen, y recuerden también pensar y hacer lo que les gusta. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Anunciar, vender y comprar en clasificados de Teleantioquia. Mediterráneo Aparta Suites, desde 79 metros cuadrados a 119 metros cuadrados, piscina turco, gimnasio, juegos, lavandería, salón social a 2 kilómetros de Sopetrán. Disfruta tu vida como si vivieras en un hotel. Gran aniversario en muebles juventud. 36 años pensando en tu hogar. Aprovecha descuentos hasta el 36%. Llévalo a crédito sin cuota inicial y empieza a pagar en dos meses. Colchones Ranger, combo de colchón FlexMapase Cama, 689 mil pesos. Colchones Ranger, un sueño a su alcance. 2.30, 27.14. Gorditas Intrápidas, una marca creada pensando en ti. Pregunta por nuestro nuevo bono de compra. Blusos hasta la talla 3XL, ahora 100% nacional. 2.31, 10.52, también en Bogotá. Casa Ferretera, distribuidor especializado y servicio técnico autorizado de la marca Stihl. Visítenos en nuestros 6 puntos de venta, 444-2388. Casa Ferretera, todo en ferretería. Para el mes de madres, Montpirri tiene hermosos diseños para regalar. Frendas exclusivas para esta fecha especial. 511-9999. Anunciar, vender y comprar en clasificados de Teleantioquia. ¿Cómo debe ser la participación política en TV? ¿Cuál es el impacto y la influencia de un medio como la televisión? Existe una relación también necesaria entre política y televisión. Hay personajes públicos que aprovechan el poder de difusión de la televisión para expandir su mensaje a los espectadores. Es importante analizar algunos puntos desde el derecho a la participación, acceso a la información y si deben existir límites en la visibilización de políticos en los medios. Yo vengo hablando de la... Sigue viendo Saludando por Teleantioquia. TV en grande. Muy buenas tardes y continuamos con Saludando, que estamos aquí con nuestro invitado Fabio, que nos está contando el qué es lo que hace y de qué manera encuentra disfrute en todas las actividades que tiene su día a día. Pero antes de continuar con él, yo quisiera que recibamos una llamada que tenemos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Margarango del barrio San Joaquín. Estoy encantada con el programa. ¿Verdad? Ah, qué tal rico y otros encantados con que nos llames. ¿Cómo va pues todo? ¿Qué tal va todo por allá en la casa y cómo ves el tema de hoy? No, está divino. Me encantó la señora de Andes. Qué historia tan bella, qué belleza de cuadros. A pesar de su pequeña deficiencia, le da uno mucho ejemplo. Así es. Y mira qué tan bonito lo que ella menciona, que también ella pinta como ve. ¿Cierto? Sí. Entonces, que eso es una forma muy clara de ver lo que nos pasa a nosotros en la cotidianidad, que nosotros nos comportamos, hablamos y tratamos a los otros, como vemos el mundo, que es una de las muchas visiones, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Y la verdad, estoy fascinada con el programa. El presentador de Camino al Barrio me encanta. Yo no me entiendo tampoco ese programa los sábados. Y Esperancita, linda, con ese vestuario que tiene tan hermoso. ¡Ay, qué tan bella! Es que ella es muy pinchada. Un saludo, querida. Un saludo para Girardota, que es un besito que me conseguí por el Jan Girardota tan bello. ¡Qué belleza! De todas maneras, mil y mil gracias por traernos estos programas tan bellos, mil felicitaciones y deseándoles lo mejor. ¡Ay, muchas gracias! Un abrazo muy grande para ti. ¡Qué rico escucharte y qué rico que te animas a que sigas viendo Saludando, pues todos los viernes a las tres y media de la tarde, para que le digas a tus amigos, a tu familia, a todos los conocidos que nos acompañen por acá. Gracias, muy amables. Una buena tarde. ¡Qué estés muy bien! Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. ¡Abrazos por allí, querida! ¡Chao! ¡Qué tan bonita, ¿cierto? ¡Ay, me encantan cuando nos llaman! Por eso, qué tan rico que nos den bastantes llamaditas para que conversemos bastante. Bueno, y entonces, Fabio, definitivamente no esperabas terminar en la docencia, digamos, así como yo tampoco esperaba, imagínate, presentar un programa de televisión. Nos ha pasado exactamente lo mismo. ¿Cierto? O sea, la vida definitivamente da muchas vueltas y también exige de uno con esa capacidad de adaptarse, ¿cierto? A ese cambio, estar dispuestos, abiertos para aprovechar las oportunidades y dar lo mejor que tenemos cada uno en esos momentos, ¿cierto? Claro que sí. Y yo creo que hay ciertas tareas que uno podría realizar sin el amor y sin la pasión, lamentablemente. Lamentablemente, pero que se pueden hacer. Pero en el caso de la docencia, por ejemplo, eso va de la mano. Es imposible que uno no asuma la docencia con pasión y con compromiso y si no es así, obviamente eso se va a repercutir en los estudiantes, que es el alma de nosotros y realmente es el motor. Tienes toda la razón. Muchas de ustedes saben de que me hacen acordar, Sebas, que lo estábamos hablando ahoritica, de ese tipo de cosas que finalmente de allá en casa, que uno muchas veces va detrás de lo que uno quiere y muchas veces uno se da cuenta que es que la misión en la vida de uno es otra. Mire qué particular, no estudiante de docencia, pero terminaste siendo docente. Y pues con perdón de todos, pero acá Sebas y yo, ninguno de los dos hemos estudiado comunicación. Yo soy ama de casa, salida de mi casa y vea de dónde me tiene la vida. Y asumiendo unos roles con amor, con responsabilidad, con todo, pero con mucho amor. Igual vos, igual vos sabes que vos también sos médico y también sos docente. Así es. Y yo creo que uno se empieza como a distinguir en lo que hace y empieza a ser reconocido. Es por eso, porque esas ganas, esa entrega, esa pasión. Y cuando, como yo decía ahorita, o sea, si uno hace eso, se empieza a notar. Y empieza a decir, ay, no, es que a este le mete mucha gana, le mete mucha energía. Y eso también atrae, ¿cierto? Y se empieza a contagiar. Y eso se siente. Si ustedes no proyectaran ese amor por el programa y por lo que están haciendo, pues muy posiblemente la señora que llamó no lo hubiera hecho con tanta alegría y con tanta gratitud hacia el programa y hacia ustedes. Eso se refleja, necesariamente se tiene que reflejar. Es verdad. Oíste, Fábio, ¿y qué otras cosas te apasionan? ¿Qué te gusta? ¿Tu familia, tu vida cotidiana? Porque estamos hablando de lo laboral. No nos vamos a meter, pues, a sacarte ningún trapito sucio tampoco. Pero, ¿qué haces? ¿Qué otras cosas te gustan? Bueno, a mí me apasiona mucho la música, el fútbol, me apasiona muchísimo. Pero cuando me dicen, ¿usted qué hace en la vida? Yo siempre digo, bueno, la docencia, pero por sobre todas las cosas, yo soy papá de Samuel, mi niño de siete años que me debe estar viendo en este momento y a quien adoro con el alma. Ay, démosle un abrazo y un saludo a Samu, que lo estábamos esperando aquí para que jugara con el papá. Pero es tan fermosito de la gripa que, vea, a todos nos tiene atrapados. Y que es mejor entonces que se quede cuidándose un poquito, ¿cierto? Exacto. Pero mira qué tan rico eso, porque uno siempre piensa que uno solamente es el trabajo o a lo que se dedica. Entonces, por ejemplo, yo solamente soy médico y no necesariamente es eso. Uno tiene un montón de campos que también hacen parte muy importante de la vida. Uno es hermano, hijo, papá, amigo, novio. Y todas esas cosas también hay que disfrutarlos, porque es que no es solo disfrutar el trabajo, es disfrutar cada actividad y cada cosa que compone nuestra vida. Claro que sí. Y hablando de Samuel, hay algo también muy chévere que me pasó a mí, que muchos papás le pueden pasar, y es que Samuel y yo compartimos la misma pasión que ustedes mencionaban, y es el fútbol. De hecho, anoche lo llevé por primera vez al estadio. ¡Ay, contanos! No, 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 maravilloso. Eso debe ser una experiencia muy bella. No, 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 impresionante. Porque ese estadio estaba lleno de energía. Me imagino la emoción... No, hay palabras para describir realmente eso. ¿Y él cómo se sentía? Solamente verle la cara cuando entró al estadio, vio el estadio y ese colorido verde y los cánticos. ¡Ay, mira, mira, me está queriendo poner! Con eso, eso vale todo realmente. Eso justifica inclusive la vida. Yo puede que sea un poco exagerado por apasionado que soy, pero así es. ¡Claramente es! Es impresionante. Y no hablemos de los goles, pues. Eso te iba a preguntar, que qué, que estuvo pues ahí... No, no, impresionante. Me imagino que estabas absolutamente feliz y también muy feliz viéndolo. Claro, claro. A él en ese momento. Claro que sí. El partido de ayer, ¿para qué vamos a hablar? Pero ahora pues como un partido importante ahí para todos los chicos del Nacional. Sí, María. Yo te quería preguntar algo entonces. Digamos que en este momento tú trabajas y todo esto de ser papá es algo muy importante en tu vida. O sea, ¿cómo haces para distribuir el tiempo entre trabajar? Porque eso siempre toma muchísimo espacio en la vida de uno, pero para no faltar en tus labores como papá, para acompañarlo en este proceso de crianza. ¿Cómo has hecho para jugar con todas esas pasiones que tienes? Bueno, siempre en la vida uno tiene que tener prioridades. Y en este momento, tal vez cuando uno va creciendo, se va a dar cuenta que uno en la vida lo que necesita realmente es tiempo para hacer esas cosas que le gustan hacer. Entonces, yo creo que logré compaginar la parte de ser docente porque la docencia no se limita exclusivamente a ese horario establecido, porque uno se queda después de la jornada, porque uno llega antes, porque uno como docente, sobre todo en las instituciones públicas, les toca ser más que docente, sino a veces papá, hermano mayor, consejero. Pero creo que he podido, de alguna manera, también con el programa, conjugar todo y tener tiempo suficiente para estar con Samuel y hacer lo que amo también a nivel laboral. Así es. Es que así es. Toca a uno repartirse, ¿cierto, chicos? Oigan, regálenme un momentico, aló. ¿A quién tenemos? Luzayde Cano. ¿Quién dijeron? Luzayde, mija, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? De lo más de bien. ¿Usted está aliviadita? Sí, señora. Ay, qué tan bueno. ¿Y cómo le pareció el programa del día de hoy? ¿Qué piensa del tema? Cuéntenos, ¿qué es lo que le apasiona? Ah, me gusta que el muchacho va a una casa a preparar una receta. Este muchacho que tengo yo aquí al lado. Sí. ¿Y le gustaría tenerlo en su casa? Ah, pues, no sabría. ¿Cómo así que no sabría? No sabría. Pero muy bueno que se relacione con el público. Claro. Ay, es que ustedes son todo, mi querida. Sí. Imagínense, nos debemos es a ustedes. Así es, y no te imaginas la cantidad de cosas que aprende uno todos los días y que puede aprender en cada una de las casas y no solamente al preparar algunas recetas, sino al ir a, por ejemplo, ahorita vamos a ver con María Eugenia también cómo dedicamos un ratico en el jardín, cuando vamos por allá a hacer yoga, la gimnasia. Y a uno aprende muchísimo con todas estas actividades. Para mí ha sido un placer y me siento súper afortunado. Es que uno tiene muchas riquezas, lo que pasa es que hay que saberlas explotar. Ah, y mejor dicho, usted dijo lo clave. Sí. Todos tenemos riquezas, solo que hay que saberlas explotar. Eso está muy bien. Porque a las veces no es plata, hay cosas que se pueden hacer sin dinero. Pues el dinero dice que lo es todo, pero hay cosas que también que no son con dinero. Eso es verdad. Y las mejores cosas. Dar un beso, dar un saludo, dar una sonrisa, eso no es con plata. Ahí también. Tienes toda la razón. A veces hay personas que les da uno un beso y es más que mucha plata. Total. Más que un regalo. Eso que tú dices es muy cierto. Y mira que esos son el tipo de cosas a las que uno también debe dedicar tiempo. Porque si uno disfruta dando un beso, dando un abrazo, compartiendo con la familia, eso también, mira que puede que no nos genere como una inversión económica grande, pero también hay que sacarle el tiempito porque eso nos reconforta, eso nos genera bienestar y nos llena el alma. No. Es que hay personas que porque tienen mucho dinero, no quieren darle un saludo, un beso, una sonrisa a una persona, que porque les quita de pronto, les quita tiempo o plata. Eso es verdad lo que usted dice, mi querida. Oye, yo quiero saludar a ese muchacho de gorrita. ¿A cuál de gorrita? A Fabio. Dígale que es que a uno le da mucha brega comunicación de camino al barrio. Ah, pero este muchacho es por correo electrónico que antes es más sencillito. Para que lo vea los sábados. Dígale que cuando uno llama a mucha brega comunica, sí. Pero es que él la está escuchando en este momento, es la que está parando oreja. Dígale, dígale ya lo que le va a decir. Ah, que gracias a Dios que le dio esa oportunidad de estar con las personas y que no se le suba la, que no se le suba la... El ego, el ego. El ego para arriba, pues es que sube como, como, como... ¿Como coco? No, es que se sube como cerveza, cae como coco. Ay, oíla tan bella. ¿Se escuchó, pues, Fabio? No, pues entonces para que aprenda. Muchas gracias por esa llamada, qué rico escucharte. Total, tan bella la humildad, lo más importante, ¿cierto que sí, chicos? Así es, una lección bien, bien grande. Entonces, bueno, yo también los invito, entonces, a que damos algunos mensajitos y a que continuemos, pues, con este tema que está bien interesante de amar lo que se hace. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, TV en grande. Carolina del Príncipe, un nombre real para este hermoso municipio del norte de Antioquia, famoso por sus imponentes balcones y por ser la tierra de inspiración del cantautor Juanes. 102 kilómetros los separan de Medellín en un recorrido pleno de majestuosos paisajes. Carolinitas es el gentilicio de las personas que tuvieron la fortuna de nacer en este municipio. Algo más de 3.600 habitantes disfrutan de una temperatura de 19 grados centígrados y de un territorio rico en diversidad de fauna. Cusumbos, ardillas, guaguas, garzas, azulejos y turpiales son algunas de las especies que viven allí. Además de contar con uno de los parques más bellos del departamento, enmarcado por el Templo de la Inmaculada Concepción, este municipio es uno de los destinos más apetecidos por los amantes del ecoturismo. Dos de sus grandes atractivos son los embalses de troneras y miraflores. El Antioquia en Carolina del Príncipe, TV en grande. Nuestros niños son responsabilidad de todos. De todos. No basta con hablar de su futuro, del buen trato y del respeto de sus derechos. Podemos cambiar y lo debemos hacer. Conviértete en veedor de calidad y eficiencia en el suministro de nubes para la preparación de alimentos del Teodurado de Alimentación Escolar, PAE. Es un llamado para los alcaldes, rectores, profesores, padres de familia. Una campaña de la Gobernación de Antioquia y Telia Antioquia. TV en grande. Sigue viendo Saludando por Telia Antioquia. TV en grande. Oiga, ¿qué más pues? Seguimos aquí en Saludando. Recuerden que estamos en vivo, 2-324-6-04. Para los que están por allá lejos, 018-051-5015. Fa, 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 fa. ¿Vio, mi hijo querido? ¿En qué íbamos? Pues, ¿sabes? Es una cosa que yo aquí pensando un momentico durante los mensajes respecto al tema. Entonces, claro, siempre hablamos de qué tan rico poder dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, pero que cuando no es así, que digamos tenemos un trabajo que el cual de pronto no nos motiva mucho, pero que de todos modos... Pasa, vea, pasa que uno estudia, ¿cierto? Y a mitad de camino uno dice, pues madre, estudia esto, pero estoy obligada a acabar, ¿cierto? Y claro, efectivamente su trabajo pues no es el que le guste más, porque efectivamente ya la embarró estudiando un poquitico lo que no quería, entonces... Ah, entonces digamos, bueno, que si tomó la decisión de terminar ese ciclo y empezar pues como a relacionarse pues en la vida laboral, pues también hay una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida y es agradecer. Ay, total. Y es como agradecer a la vida también lo que tenemos en este momento, las oportunidades y el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan rico agradecer por lo que tenemos? Y si decimos, listo, esto no es lo que me mata, miremos de qué manera puedo yo desarrollar cariño, de qué manera me puedo ir encarretando con esto, así sea, mientras tanto, de por un momento temporal, mientras yo voy pensando, ¿cómo voy yo a acercarme? Esas cosas que me mueven y que me apasionan. Oiga, sí, se parece mucho como a la historia de Fabio. Sí, y retomando obviamente también lo que decís, hay que agradecer, y uno como docente, realmente uno lo que tiene que hacer más es agradecer, no esperar que le agradezcan a uno porque uno lo que hace es poco comparado con lo que los niños le pueden entregar a uno. Y también yo creo que es pelear y luchar por lo que uno quiere construir en su vida. A veces hay que ir en contra de la corriente, a veces hay que construir posiblemente utopías, pero que a la larga se convierten en realidades. Enamorar corazones todo el tiempo. Y lo digo porque yo tuve una experiencia muy significativa que también de alguna manera avala un poco lo que estamos hablando. Cuando uno trabaja con amor, y fue en el Federico Carrasquilla, cuando yo comencé, formamos un grupo que se llamaba Enfoco. Presentamos un proyecto en Enfoco. Era de medios de comunicación, muchas cosas. Presentamos un proyecto de investigación a la Feria de la Ciencia del Parque Explora y felizmente ganamos. Y fue la primera institución pública que va a representar a Colombia en la feria más importante de la ciencia en Estados Unidos. Y ahí nosotros estuvimos. Muchachos sin condiciones adversas, pocos recursos. Nosotros íbamos y la mamá nos mandaban el portacomidas al colegio, este para el profe, este para el estudiante, para Juan David, para Geraldine. Porque antes habían ido instituciones privadas, que es como lo más lógico, ¿cierto? Pero yo siempre los decía, les decía a ellos y por eso fue que fuimos. No se imaginan la felicidad enorme de los niños solamente cuando se montaron en el avión para pedir la visa a Bogotá. Ahora cuando llegaban a Estados Unidos, el panel, yo me emociono mucho, el panel, seis premios Nobel recibiéndonos a nosotros. Nosotros representando a Colombia. Yo les decía, era la consigna, que las condiciones precarias, a veces las deficiencias que uno pueda tener, quedan al margen cuando prima, por sobre todas las cosas, el amor y la voluntad. Y eso es un claro ejemplo. Ay, me encantan esas historias, ¿cierto, Sebas? Sí, claro, eso como que le llena a uno el corazón. Digamos, uno dice, uy, qué tan rico y vale la pena muchas veces tanto esfuerzo, tanto dedicación, uno al ver eso se reconforta muchísimo, ¿cierto? Eso es bellísimo. Es que mejor, vea, yo prefiero, y me perdonarán pues, pero yo prefiero, es decir, profesionales, por ejemplo, como Fá, que no son profesionales, digamos, él no estudió una licenciatura, él no estudió, ¿cierto? Pero es enamorado y hace una excelente labor a realmente licenciados y profesores que tienen su cartón y no preparan clases, por ejemplo, y llegan y van construyendo generaciones y generaciones tras los mismos temas y no le meten lúdica y no le meten amor y es así todo plano. Entonces, yo prefiero, o sea, gente más apasionada a sus trabajos que realmente profesionales. Tienes toda la razón. Mira, vamos a atender una llamada que tenemos por acá. Hola, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, hola, ¿con quién hablo? No, me están esperando a la línea para hablar, para dar opiniones. Claro, es que aquí te estamos escuchando, ¿estás aquí al aire? Sí, vea, le habla Gloria Estrella Vargas. Hola, ¿cómo te ha ido? De lo más de bien ustedes. Pues muy bien aquí, muy contento de escucharte. Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el programa? No, encantador y más con este profe. Cierto que sí que está muy formal, pues, este profe y contándonos toda esta historia, ¿cierto? Pero horrible, es que yo lo conozco. Él es el profesor de mi hijo y más que profesor, es un ser humano, pero encantador. Ojalá hubieran algunas personas... Más personas como Fabio, mejor dicho. Sí, ojalá que hubieran en este país unos diez profesores de estos. Perfecto. Y... Y seríamos mejores en los escales. Y no cambiaría. En el colegio lo adoramos. Eso está muy bien, ¿cierto? Pues precisamente porque uno lo ve... Es un gran ser humano ante todo. Claro, y porque uno lo ve encarretado, enamorado y metiéndole muchísima pasión, ¿cierto? Sí, es muy... es de una familia, de un don de corazón. Bueno, mejor dicho, no tengo palabras. Ay, tan becha. Qué tan rico. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada. Qué tan rico escucharte. Que estés muy bien. Que estés muy bien, hasta luego. Chao, mija, tan bella. Ya si ves, querido grupo de fans, ya tienes. ¿Verdad? Para que te des cuenta. Muy bien. Y para Carlos, tenemos además otra llamadita. Tengo entendido por acá. Recibir la voz, Esperancita. A ver qué tal. Aló, ¿qué hay? ¿Qué más? Me tocó el mudo. Hola. Hola, Marta. Nada, parece que se nos cayó la llamada. Muy bien. Bueno, la llamada y no, Martica. ¿Por qué estamos aquí de pie, pues, que entonces nos paramos del picnic? ¿Por qué fue que nos invitas entonces a que nos pusiéramos en esta posición? Bueno, porque una de las pasiones es el fútbol. Jugué fútbol toda la vida. Lo sigo haciendo. Vea, pues, este muchacho. Soy tronquito, pero apasionado por este cuento. Y más cuando nació Samuel, pues. Y además de la pintura, la docencia, la informática. Tranquilo, que hay una cantidad de trucos profesionales, no te preocupes. Entonces íbamos a jugar. Ah, no, contamos. Bueno, pues, sí, yo creo que hagamos una cosa que estoy jugando con Esperanza. Y yo voy viendo a ver aquí. Yo soy el árbitro, ¿o qué? Ay, yo hago el saque, el saque que lo hacen así las modelos y los cantantes exóticos en los partidos de fútbol. ¿Listo? Listo. Es que ya. Muy bien, perfecto. Hay que hacer algún movimiento en especial. Bueno, pero, o sea, es una cosa, hagamos algo. Mientras nosotros nos quedamos por acá jugando, pues, yo invito a todas las personas a que continúen con nosotros y vayan a esta segunda parte de la historia desde Andes con María Eugenia. ¿Listo? Ay, no, mira. Así que, qué tan rico que estén con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo bien grande y los esperamos el próximo viernes a las tres y media de la tarde. Un abrazo. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Esto cómo va? Eso va como muy bien. ¿Y qué nos hace falta entonces? Vamos a hacer la salsa. Entonces, ponemos en el fogón el caldo básico. Sí. Ya, Sebastián, ya apenas ya la cebolla se cristaliza y ya podemos apagar. Ah, perfecto. Eso estuvo rapidito entonces. Sí, eso es rapidito para no sobrecocinar la verdura. Ya se está hirviendo, ya le podemos agregar pastica de tomate para darle como un colorcito y sabor a la salsa. Agregamos un poquito de pimienta, disolvemos en agua con un poquito de pércula de maíz. Agregamos la pércula de maíz despacio y vamos revolviendo rapidito para que no se nos vuelva cruzado. Ya vaciamos en él, vaciamos las verduras, se pueden mezclar todas. Se mezclan todos los colores. Sí, y agregamos la salsa. No, eso es por todo, porque están saliendo al comercio de las orellanas. Quedó muy sabroso, mi hermano. Sí, eso quedó muy rico. Muy sabroso. Aquí aprendiendo pues de la experta. Sí, porque puede decir, hicimos, porque usted también metió la mano. Bueno, eso es verdad, y hay un poquito de sazón mía también en el plato. Sí, pero eso no es solamente lo que yo sé hacer, yo sé hacer otras cositas. Por ejemplo, jardinear. ¿Sí? Sí, si quiere, que apenas terminamos de almorzar, se apunta y nos vamos para la finca y jardineamos un ratico. ¿Qué? Yo encantado, muy rico. Sí, a ver, eso me parece excelente. Ah, no, entonces vamos a meterle un poquito de velocidad a este platico. Sí, claro. A mí me encantan las flores, entonces me encanta, eso es otra cosita que sé hacer por ahí. Como otra pasión que tenés por ahí. Otra pasión, sí. Ah, no, muy rico. La verdad que me encanta, me encanta la tierra, me encanta sembrar, me relaja, me relaja sembrar. En esta finca nos reunimos los fines de semana, cuando podemos, un grupo de amigos que tenemos muy numerosos porque mi esposo y yo somos muy amigueros. Vamos entonces a arreglar unas maticas que están como un poquito feas, hay que cortarles unas hojitas que están muy secas. Vamos a echarles un poquito de tierra. Entonces vamos a, vamos a cortarle estas hojitas que están... ¿Estas que están secas? Sí, estas que están secas. Ajá. Esto es una variedad de orquídea. ¿Sí? Es una variedad de orquídea silvestre. Hola. Y es... Hola. ¿Me puedes ayudar? Listo. Bueno, ya voy a traer la tierrita entonces para que me ayudes a echar la tierrita. O para que le echemos la hojita. Sí. Listo. Mira Sebastián, si quieres me ayudas a... Eso yo lo voy contando. A cortar las hojitas que están más feitas, voy a ir por la tierra. Listo. Mira, ayúdame tú, vamos a buscar cuáles son las hojas más feitas, listo, las que están más secas. Esta. Estas maticas normalmente son a la intemperie y permanecen siempre, siempre florecidas. Juan Esteban desde muy pequeño le encanta jardinear conmigo, le encanta ayudarme a mojar las matas, le encanta entierrarse también para yo conmigo. Es muy bonito ver el acompañamiento que María Eugenia hace en el proceso de crianza de su nieto, donde se hace un especial énfasis en la formación en valores. Y eso es algo que deberíamos nosotros destacar, ya que debemos estar atentos de cuál es el contenido de la literatura o de los programas de televisión a los cuales nuestros hijos tienen acceso. Eso está muy bien. Y digo que también le gusta mucho el fútbol. Sí, le encanta. Lo tenemos en una escuela de fútbol acá hace ya tiempito. Ajá. Y sí, él es un seguidor a morir de James Rodríguez. ¿Verdad? De Falcao, de Messi, ya se conocen todos los nombres de todos esos deportistas famosos. Juan Esteban es muy apasionado, si pierde llora y se pone triste. ¿Verdad? Toca consolarlo porque eso se pone pues... Entonces te hablas con él y le dices que bueno que seguramente... Claro, claro, que hay que saber perder. Y que esa es la vida también, hay momentos en donde perdemos algunas, pero también hay que ponernos las piernas para poder ganar otras. Sí, él sabe eso, ¿cierto Juan Esteban? Y que hay que aprender a reconocer las derrotas cuando las tenemos también, ¿cierto? Claro, claro. No todas las batallas se ganan siempre. Eso está muy bien que le guste bastante el fútbol, pero ¿cómo le va con el estudio? Bien, ocupó el primer puesto. ¿Sí? ¿Te fue muy bien en el estudio? Sí, él es un niño muy juicioso. Ajá. Y todavía la edad que tiene y todavía le encanta acostarse, que le lea un cuento. En las noches yo le leo un cuento cuando se va a dormir. Ay, qué tan rico. Él es, él todavía, entonces aprovechamos y leemos cuentos sobre valores. Ah, ustedes no cogen cuentos cualquiera, sino que... No, leemos un valor y de acuerdo al valor leemos el cuentico. Y por ejemplo, ¿cómo es la cosa? Y ahí... Por ejemplo, ¿de qué valores ustedes le hablan o cómo es eso? El abuelo le regaló un libro de valores y ese libro trae determinado valor y trae un cuentico alusivo al valor. Es muy importante que los padres reconozcan y asuman la responsabilidad que tienen en el proceso formativo de sus hijos y que identifiquen que no es una responsabilidad exclusiva que tienen desde la escuela de los educadores. Entonces, la responsabilidad, entonces un cuentico con respecto a la responsabilidad, al respeto, a la solidaridad, a la amistad, a la paciencia, a la tolerancia, todos esos valores. ¿Y tú crees que es importante pues como enseñarlo y formarlo como en valores desde pequeñito? Claro, claro, claro. Me parece importantísimo que a un niño se le enseñe toda esa clase de valores, el respeto por los demás, por él mismo. Me parece súper importante. Y que él dice... Y él lo asimila, a él le gusta. Sí. A él le gustan, a él le gustan los cuentos. ¿Y a ti te gustan esos cuentos que te lee la abuela? ¿Y cuál te gusta bastante esos que te han leído? El de la mesita de la abuela. El de la liebre también. El de la liebre y la tortuga. El de la liebre y la tortuga. ¿Cuál más? La mesita de la abuela. La mesita de la abuela. Y la mesita de la abuela, ¿de qué valor es? ¿De qué valor? Juan, ¿de qué valor? Del respeto. Del respeto. Entonces, ¿tú qué aprendiste de ese cuento? ¿Qué aprendiste, Juan? Muchas cosas que hay que respetar a los mayores. Sí, es cierto que sí. Porque en algún momento nosotros vamos a llegar a esa edad también. La educación en valores para los niños me parece muy importante. Porque ese acompañamiento que uno tiene con ellos desde pequeños, eso no se les olvida nunca y eso les queda para la vida. ¿Y tú cómo lo acompañas, pues, como haciendo las tareas o por lo menos para que estudie para los exámenes? Porque cuando está muy perezoso. Sí. Entonces le digo, bueno, vamos pues a coger el balón y vamos a estudiar las tablas. Sí. Yo te hago preguntas y tú me respondes cada que me tires el balón. Y entonces así él es feliz y se entretiene mucho así. El juego es una estrategia metodológica muy importante que ayuda para el aprendizaje de los niños. Y esto nosotros lo vemos con María Eugenia a través del juego que ella hace con la pelota de preguntas y respuestas. Ya que a través de esta forma ella ayuda a que ese aprendizaje que el niño tiene en la escuela se consolide. Yo con María Eugenia aprendí que todos tenemos diferentes formas de ver el mundo, que son válidas y que cada una de ellas debe ser respetada. A la mamá le encanta, le encanta y ella también tiene muchas flores y... La visita de Sebastián fue muy enriquecedora, fue muy entretenido trabajar con él. La verdad que lo disfruté al máximo, a pesar del temor que tenía con las cámaras. Y yo me quedo saludando con María Eugenia y Juan Esteban desde el municipio de Andes. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para mayores de 12 años. Gracias por ver el video.